El tratamiento del Dr. Butler para las hemorroides y las fisuras es un tratamiento basado en lidocaina. También viene con aloe vera, aminoácidos y aceites esenciales, así como minerales que actúan para aliviar el dolor y acelerar la cicatrización de las heridas. Con más de 3.000 calificaciones positivas en Amazon, es el tratamiento más exitoso que está vendiendo la compañía en su página web. En la parte inferior del video les dejaré el link para si quieren adquirirlo puedan entrar directamente. Y no olviden, si están sufriendo de hemorroides, no tienen por qué continuar haciéndolo. Busquen la solución. Gracias amigos y hasta pronto. Gracias.